Siento tu aliento enloquecerá Fue de repente que pensé en amar Y un lágrimo me hizo callar Y es a quien me cuando pudo pasar A quien me pudo para amar Quiero decirte que no hiciste nada Y no puedo recordar Si te quiero amar no te quiero mirar Quiero decirte que no hiciste nada 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 Y no puedo recordar Si te quiero amar no te quiero mirar Pienso en ti Despierta la vida Pienso en ti En tus manos me acarizan Pienso en ti Desde aquella vez perdida Pienso en ti 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 Gracias.